Nuevamente agradecido al club que me da esta oportunidad grandísima para mi carrera y bueno, yo creo que las etapas anteriores fueron muy buenas, si bien no se pudo coronar con lo que aspirábamos, que era siempre el objetivo más grande, era ser campeón, pero bueno, creo que se hicieron campañas muy buenas y uno trató siempre de dar el máximo dentro de la cancha y la verdad que eso la gente lo valora y yo me siento muy contento por eso. Sí, estuvimos en una charla ayer porque yo estuve aislado siete días y bueno, pude lograr venir ayer y le comenté lo mismo, me preguntó lo mismo, la verdad que yo me siento dando el máximo, el rendimiento mío es de lateral derecho, pero como le dije puedo dar una mano donde él me precise, tanto en la línea de cuatro o ofensivamente dentro de los volantes, así que bueno, yo vine a aportar mi granito de arena del lugar que me toque y bueno, así se lo dije al entrenador y para sumar de donde me toque. Vuelvo diferente porque los años pasan y uno va aprendiendo, creo que se aprende, se agarra mucho más experiencia y bueno, la verdad que con muchísimo más hambre de las veces anteriores porque demostré que se hizo un buen papel acá, pero creo que eso ya pasó, es historia y bueno, Marco, quiero venir a demostrar que estoy vigente todavía y que se puede lograr grandes cosas acá en el club, ¿no? Sí, sí, lo esperaba porque lo veníamos hablando, yo venía con ritmo de, estuve en Uruguay y venía con diez fechas jugadas allí y bueno, me agarró un poquito el tema de que no encontramos la forma de venir, creo que tuve diez, doce días parados y pero bueno, siempre entrenando, alimentándose bien, durmiendo como si fuésemos a competir, así que me siento muy bien físicamente y bueno, trataré de, si me toca, entrar mañana a dar lo mejor y bueno, así poder rendirles y devolverles la confianza que el club me dio. Me extrañaba mucho, la verdad que con la familia estábamos muy felices, primero la ciudad siempre nos ha tratado espectacular, la gente, así que se extraña, la verdad que cuando entras acá se siente el cariño de la gente, de todos los que trabajan aquí adentro y bueno, eso la verdad que cuando uno se va afuera se extraña mucho porque a uno le brindan mucho cariño acá, así que la verdad que sí, extrañaba la ciudad y la gente que está aquí dentro del country que siempre me trataron con mucho cariño. Bueno, como dije anteriormente, vengo a aportar desde el lugar que me toque un granito de arena, siempre sumando, tratando de ayudar al equipo desde el lugar que corresponda y bueno, la verdad que vengo con, como te digo, con mucha ilusión, con el objetivo de tratar de pelearlo más arriba porque el club así lo exige, te brindan todos, es un club muy grande que siempre tiene que estar peleando arriba y bueno, y a eso vengo, del lugar que me toque, tratar de dar lo mejor y si Dios quiere conseguir cosas importantes en el club que es lo que uno más anhela y lo que uno sueña, que no se pudo hacer las temporadas anteriores, si bien fueron buenas, creo que coronarse en esta institución con un campeonato sería maravilloso y es lo que sueño. No lo sé, no lo sé, si está en un escalón más abajo o no, la verdad que en el fútbol uruguayo se entrena, se entrena muy bien, yo donde estaba por lo menos tenía un grupo de profesionales muy bueno que creo que querían estar muy arriba en lo físico y en lo futbolístico, así que creo que ya me tocó venir del fútbol uruguayo al fútbol argentino y no sentí tanto el cambio. Lo que te puedo decir es que aquí las canchas ayudan muchísimo más que en el fútbol uruguayo porque están muchísimo mejores, pero en temas de profesionalismo creo que es prácticamente casi lo mismo. No, solamente charlamos de donde me sentía más cómodo, me dio la bienvenida y llegué apenas ayer y estuve haciendo todas las cosas que teníamos que hacer, por eso no pudimos charlar un poco más, así que fue nada más que eso, de donde me sentía más cómodo y que le venía a portar donde él quisiera ponerme. Sí, lo transité bien porque por suerte vine con la familia, eso ayuda bastante, no pudimos ubicar en un apartamento y estar más cómodo que en un hotel, así que bueno, podía hacer los entrenamientos ahí, el club me dio todas las herramientas y estábamos constantemente en contacto con los dirigentes y el profesor que me dieron una mano para poder tratar de llegar bien y poder viajar hoy para el partido de mañana. No, lo único que hice fue hablar con Agustín para cerrar todo el tema del pase para acá, pero después de los objetivos no tuve la chance de hablar con nadie, pero la verdad que uno viene con muchísima hambre, muchísima ilusión, como dije anteriormente, se hicieron muy buenas temporadas anteriormente, pero uno viene con la ilusión de, más sabiendo lo que el club te brinda y lo que el club exige, con la ilusión y el sueño de coronar con una estrella, porque la verdad que el club así lo exige. ¡Gracias!